¿Qué hay amigos de YouTube? Este es mi primer gameplay que quiero hacer y la verdad pues me gustaría que mi canal tuviera visitas, por eso me voy a forzar lo más que se pueda. Y si es que les gusta esto, me gustaría que se suscribieran, pero para poderles pedir que se suscriban, primero tienen que ver el video. Así que, vamos allá, nuevo juego. El juego se llama Simpsons Hit and Run. Y pues, vamos allá. El periódico que acaba de salir, es muy cómico, salen. Lo que quiere decir en español dice, hombre local arruina el concurso de comer hot dogs, descalificado por vomitar. Hay esos hombres de Springfield. Bueno, pero pues... Quisiera, antes que nada, mencionar que, pues, bueno, ya se los mencioné, soy nuevo. Y pues, no tengo mucha experiencia en esto, pero este... Pues veamos qué sale. Dice que hablemos con March. Habla March. Necesito que corras al super y compres ese helado que lleva dentro, mini tartitas. No debes de ser uno de nuestros hijos, probablemente Milhouse. Homero, no dice, no sabe ni quién son sus hijos. Lo que dice es... Ve al Quickie Mart y que... Y compra... Y obtén... Este helado y refresco de cola. Como se pueden dar cuenta, el audio está en español y los textos en inglés. Empecemos allá. Bueno, esta es la primera misión. Como ya se dieron cuenta, tenemos que ir por helado y refresco y muchas cosas más. Pero pues, ahorita es idiota por qué se salió. Bueno, no nos fijemos en pequeñeces. Vamos allá y tratemos de hacer la misión lo mejor posible. Quickie Mart. ¡Pum! Nos llevamos un poste. Miren. Bien, estirar las piernas y la entrepier. Ya vieron este refrigerador que está aquí. Este refrigerador nos da monedas. Solamente tenemos que patearlo hasta destruirlo. Bueno, de tres golpes se destruye, pero nos tenemos que apurar a recoger esto. A ver, primero vamos por monedas. Bien, tenemos 19 monedas. Vamos al Quickie Mart. Lo que no era obligatorio obtener monedas, pero... Veamos. Dice, habla con Apu. ¡Eh, Apu! Dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas. ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente me lo comí y no le vuelven muy bien las cosas. Este homero es tantragón. ¡Hola, Homer! Misión cumplida. Vuelve a casa y habla con mamá para empezar la siguiente misión. Tenemos la primer misión. ¡Qué alegría! Tenemos orejas. ¡Qué alegría! Ah, este viejito que está aquí congelado. Yo sí lo he visto en varios capítulos de los Simpsons. Si aprietas el botón de acción, se mueve. Pero ya no quiere. Entonces, salgamos de la tienda. Lo chistoso es que dentro de la tienda, la escuela, sí, lugares de los que visites. No te deja, no te deja brincar o correr. Bueno, vayamos a hablar con March. Corre, homero, corre, corre, corre por lo que más quieras. Que seguramente no son tus hijos, pero sí las donas. Vamos, homero. Somos unos pillos, unos locos al volante, dicen. Vamos a arreglar el coche. Y ya nuestro coche está reparado en tanto choque que le dimos. Y lo echamos a perder luego, luego. Rompí mi buzón y me di una moneda. Quiero golpear a esta niña de acá. No sé por qué se me quedó viendo. Ahora sí. Habla conmigo, March. Como Melissa se ha ido al colegio sin su proyecto de ciencias. ¿Puedes llevárselo? Tengo que hacerlo. ¿Puedes dejárselo de camino al trabajo? ¿Y tengo que ir al trabajo? Este homero es un flojonazo. Verdad que me recuerda a mí. Dice. Ten una carrera con el profesor, con el director Skinner hacia la escuela. Y entregarle el proyecto al, el proyecto de ciencias a Lisa. Vamos allá. Dice. Dice que ahora tenemos que subirnos aquí. Esta es la peor ciudad de América. ¿No ves que estoy conduciendo? O sea que tengo que conseguir más. Maldita sea, maldita sea. Vamos. No, no. Permitamos que un director, ucho. De esos de escuelita de... Pueblo. Nos ganen una carrera. Vamos homero. Tú eres muy malo y poderoso. ¡Vamos a un truco! Es el paso. A ver si tú lo haces mejor. Esos teléfonos que vienen. Ahorita les voy a explicar para qué nos sirven. Vaya, vaya. O si no, hacia el siguiente capítulo. Pero es muy posible que ahorita. Ahora ya le ganamos la carrera. Y ahora tenemos que entrar hacia la escuela. Nos bajamos. Y vamos a entrar aquí. Que sí. Así de... ¡Ey! Así de... Ey, qué pedo. Tenemos que hablar así con Elisa. Elisa, háblame. Háblame. Miren. Ese señor. ¿Qué se están llevando de la escuela? No pueden ser. Estos son unos pides. Gracias por traerme mi maceta del sistema digestivo. Ey, ¿dónde está la vesícula biliar? ¿Me entró un hambre? Quiero un higo. ¿Qué da arcilla para modelar? Ay. Por cierto, papá, mamá y amado. Dice que necesita hablar contigo en casa antes de que te vayas al trabajo. ¡Jo! ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! No le puedo pegar a Elisa por alguna extraña razón. Bueno. Creo que con 7, 8 minutos que he de llevar el video. No sé, la verdad no lo estoy contando. Es más que suficiente para el primer capítulo. Ya saben si les está gustando. Pero siento que está muy corto. No sé si hacer otra misión o dejarlo aquí. Vamos a hacer otra misión, pero antes... Por favor, ahora estoy ocupado colocando a Mianto. ¡Ábreme! ¡Y proba unos libros de matemáticas! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡No puedes estar en clase! ¡Ábreme! Déjame tranquilo. Estoy ajustando el compás. ¿Han visto este ícono? Este ícono sirve para esto. Dice Homero casual. Y es Homero desnudo. Homero mumu es cuando se hace gordo y trabaja desde su casa. Homero choi shun won. No sé si nunca lo había visto. Bueno, pero ahorita tenemos 33 monedas como se pueden dar cuenta. Y nos cuesta 150, así que no. Bueno, vamos a casa y vamos a ver si podemos hacer otra misión. Y creo que ahí terminaré el video, pero pues no sé. A ver, bueno. Subamos al coche. Eres un idiota amigo para manejar. Primero no sé ni para... Ah, tengo que ir para acá. Y ya será la venganza. Ah, estos teléfonos que les decía. Este teléfono... Sirve para muchas cosas. Patearlo y obtener... Dos malditas monedas. Como si nadie en Springfield usara los teléfonos públicos. Pero aún así todavía se puede usar. Pero los heroes se los quiero enseñar completos. Hay uno más allá hacia donde vamos. Así que miren. Si me ven que estoy llorando. Lo atropellamos. Somos unos verdaderos pillos Homero. Homero Gandaya. Aquí hay un teléfono. Nos paramos. Y cuando ya tenemos más de un carro simplemente apretamos aquí. Y lo seleccionamos. Aquí nos van a ir dando más carros. Conforme vayamos avanzando de misión. Los que vayamos comprando. Y por decir que perdemos nuestro carro. Simplemente hablamos. Y nos lo dan. Apretando ahora sí Enter. Ya. Te quedas tu carro y vas bien feliz. Claro, no arreglado. Arreglado no se lo dan. Aquí hay otro. Pero hay algo muy chistoso. En el juego de los Simpsons. Que solamente. Puedes ir atropellando gente. No tengo seguro. Y no pasa nada. Bueno. Sí hasta que llegas. Yo te voy a meter todo a esto. Las. Esas llaves. Esa llave inglesa que acabo de agarrar. Para reparar el carro. Como ven ya no está tan mal. Pero por decir. Si voy haciendo delitos. ¿Sí? Han visto que ahí donde está el radar. Se empieza a llenar una barra amarilla. Así. Chocando así con la gente. Destrozando mi coche. Así bien. Bien chido. No sé cómo se vaya a escuchar el video. Pero. Si se. Pero. Espero se escuche bien. Por si. Escuchan mal mi voz. O muy levecito. Por si. Miren. Aquí ya está. Allí no. El. Aquí en el radar. Se estaba poniendo rojo. Agarrando una vez la. La este. Una llave. Se va a empezar a bajar nuestro nivel. Amarillo. Nuestro nivel de la favorita amarilla. Que es el nivel de búsqueda. Y se puede agarrar varias veces. No solamente una. Y. Hay muchas cosas que tenemos que ver en los insos. Como. Por decir. Hay algo muy chistoso. Las monedas son algo muy importante. Aquí. Una moneda. Otra moneda. Así. Aquí agarramos una moneda. Aquí por decir. En el columpio. No. Aquí no dan monedas. Bueno. Aquí. Por decir. Aquí. Te subes aquí. Esa que está ahí. Flotando. Es una tarjeta de colección. Y. Pues. Es una tarjeta de colección. Pues que. Les digo. Al final. La intercambias por algo. No sé. Nunca la he juntado. Es la. Incluso. Es la primera vez que juego el juego. Que juego el juego. Por decir. Aquí. En todos esos lugares que brillan azul. Le pones así. Dice. Botones. Presione su botón de acción. Y van a salir este. Cosas. De las cuales te pueden dar monedas o no. Por decir. Aquí creo que no te dan moneda. Estas abejas. Te disparan un rayo. Al matarlas. Así. Con una patada. De esas voladoras de. Fuah. Fuah. Te dan muchas monedas. Pero tienes que juntarlas rápido. Porque desaparecen. Aquí estas cajas son como las de refrescos. Puedes este. Así. Romperlas. También al destruir un carro. Te van a dar muchas monedas. Muchas. Muchas. Sí. Miren. A ver. Acá arriba nunca he ido. No sé si se puede pasar. Sí se puede. Y no hay nada. Bueno. Ahora sí. Vamos a casa. Aquí a March. Quiere hablar conmigo. Jo. Necesito echarme la siesta del carnero. Aquí. Aquí vamos a entrar. Aquí. Vamos. Arche. Llegué amor. Dame un beso. No me deja patearla. ¿Por qué? ¿Por qué? No me deja patearla con Ed Blanders. Parece ofendido y fuera de sus casillas. ¿Por qué? A mí. Soy el mejor vecino. Del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Ahora sí. Creo que aquí voy a dejar el video. La misión de Ed Blanders queda así hasta el siguiente capítulo. Claro. Voy a subir el video siempre y cuando las personas que lo ven me digan. Ey. Sí puedes subir este. Puedes subir el otro video. Porque si no. Qué chiste. Si nadie lo va a ver. Aquí podemos hablar con Ed. Ey. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Ed. Levántate. ¿Por qué? ¿Por qué te revuelcas, Ned? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Ned? ¿Por qué te revuelcas? ¿Por qué? ¿Por qué te revuelcas, Ned? Ahora dice Hit and run Es lo que pasa cuando Cuando le pegas Cuando llenas el Nivel de Entra a la casa Homero No sé si se baje Pero aquí ya no entran Y se baja muy rápido Es bonito entrar a tu casa O a un lugar Bueno Dice que vayamos a hablar con Ed Pero pues ahora ya no voy a hablar Esto se queda hacia el siguiente capítulo Ya saben que si les gustó Pongan su comentario Si no también Ponganme No sé como Esta parte del video me gustó mucho O no me gustó de plano Arregla Ponle más imaginación Más dedicación Pero pues Ya saben Mi nombre es Luisao Bueno ese no es mi nombre Pero Mi nombre así En videojuego siempre ha sido Luisao Y así que Pues Bye amigos